Un funcionario mexicano opina que la foto publicada en la red social Twitter que muestra al fugado narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán es auténtica. Aunque el funcionario mexicano confirmó la veracidad de la foto, no se puede establecer la fecha en que fue tomada la foto, según declaró a CNN. En una cuenta de Twitter que, supuestamente, pertenece a Alfredo Guzmán, hijo del Chapo, ha sido publicada una foto en la que aparece un hombre joven rodeado de dos adolescentes cuyas caras aparecen tapadas bajo emojis. El hombre de la izquierda recuerda al narcotraficante más buscado del mundo. La geolocalización de la foto, fijada en Costa Rica, podría hacer referencia tanto al estado de Costa Rica como a una localidad mexicana en el estado de Sinaloa, de donde proviene el Chapo. Las autoridades de Costa Rica creen que la ubicación del Chapo no se refiere a su país sino al pueblo mexicano, comunica un portavoz de la Oficina de Investigación Judicial de Costa Rica, Marco Monge. La foto fue subida a Twitter la semana pasada, casi dos meses después de la fuga del narcotraficante por un túnel de la prisión mexicana de máxima seguridad del altiplano.